¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos un día más a Subi o Kids! ¿Estáis preparados para dibujar? ¡Yupi! El dibujo de hoy va a ser muy chuli, chicos. Y como ya tenemos a la vuelta de la esquina Halloween, vamos a hacer unos disfraces muy divertidos. ¿Qué os parece, chicos? Vamos a disfrazar a toda la familia Pig. ¡Sí, sí, chicos! Disfrazaremos a Papá Pig, a Peppa, a George y a su mamá Pig. A toda la familia al completo, ¿qué os parece? Hemos comenzado por Papá Pig. ¡Y ya lo estamos disfrazando! Os voy a ir dando pistas, a ver si adivináis en quién vamos a disfrazar a toda la familia Pig. Muy bien, chicos, es una familia un poco tétrica, muy típica de Halloween. Antes había una serie por televisión, muy antigua, y también hay varias películas, porque se han hecho un montón de versiones. Y este mes se va a estrenar en todos los cines la nueva película. ¿En dibujos? ¡Sí, chicos! Es una familia que le gusta un montón los cementerios y la oscuridad. Y a veces hacen experimentos. Son un poco traviesos, pero muy divertidos. ¿Sabéis ya de quién se trata? Os voy a dar una pista muy, muy grande. Ya sabéis quién es, ¿verdad, chicos? Se trata de... ¡La familia Adams! ¡La familia más divertida de todo Halloween! ¡Cómo mola, ¿verdad, chicos? Pues los disfraces son muy fáciles. A Papá Pig tenemos que disfrazarlo de Gómez Adams. A Peppa Pig la disfrazamos de Miércoles Adams. A George lo estamos disfrazando de Pugsley Adams. Y a Mamá Pig, que la dibujaremos ahora mismito. La disfrazamos de Morticia Adams. Cada uno tiene su personaje correspondiente. Podríamos ampliar la familia, porque en la familia Adams también es muy importante el tío Fetidus. Sí, me encanta, chicos. Hace un montón de experimentos. Y también es muy divertida la cosa, que es la mano que se mueve sola. ¿Sabéis de quién habla, verdad, chicos? Pues tengo un montón de ganas de que se estrene la película. Porque yo voy a ir al cine para ver el estreno. ¡Tachán! Ya tenemos aquí a nuestro dibujo de la familia Pig. Están celebrando el Halloween a lo grande. Esta familia no se pierde ninguna fiesta. Y como no, tienen que estar disfrazados a la última. Y me ha parecido un buen disfraz. A Papá Pig, para disfrazarlo de Gómez Adams, le hemos puesto un peluquín con la raya al medio. También le añadimos un bigote. Y de ropa le hemos puesto una camisa, una corbata y un traje. Está muy elegante. Porque la familia Adams, a pesar de ser muy tétrica, siempre está muy elegante. ¿Os habéis fijado? Van todos de traje y muy arreglados. A su estilo, porque es una familia muy peculiar, chicos. Por eso es famosa. Porque es de una familia un poco creepy. Una vez que tengamos el dibujo, vamos a repasar las líneas. Porque ya sabéis que nos va a quedar el dibujo mucho más bonito. Y así será más fácil para colorear. Que por supuesto, en este dibujo vamos a necesitar colores muy oscuros. Esta familia es muy oscura, así que vamos a necesitar colores como el negro, el gris, el marrón... No pasa nada, chicos. Son colores muy bonitos también. De vez en cuando también tenemos que utilizarlos. Y vamos repasando poco a poco. Me encanta esta canción, chicos. Si no la habéis escuchado, tenéis que ponérosla. Os va a encantar. ¿Y cuál es vuestro personaje favorito de la familia Adams? La mía es... Miércoles, Wednesday. Sí, porque es la más seria. Y me hace mucha gracia. Es una niña que no le gusta mucho hacer amigos. Pero le encanta jugar con su hermano pequeño. Aunque a veces hace de las suyas. Siempre tiene la cara muy seria. Y las aventuras de esta familia son muy peculiares. A cada uno le gusta una cosa. Y la verdad es que disfrutan un montón de Halloween. Es cierto que es una familia muy cariñosa. Y se quieren un montón unos a los otros. Es una familia muy unida. La familia Adams. Como la familia Pig. La verdad es que tienen cierto parecido. ¿Os gusta mi versión de Peppa Pig en familia Adams? La verdad es que me está gustando un montón. Ahora vamos a utilizar el color negro. Chicos, ha llegado el momento de ponerle color a nuestro dibujo. Y como os he dicho antes, vamos a necesitar colores muy oscuritos. Ahora vamos a pintar con un poco de color gris. Empezaremos por Papá Pig. Y su traje se le voy a pintar a rayas. Para que sea mucho más elegante, chicos. ¿Habéis visto? ¡Guau! ¡Qué hombre de negocios! ¡Pareces un señor muy importante, Papá Pig! ¡Hoy te convertirás en Gómez Adams! Mirad, le he pintado rayas de color gris. Y ahora añado color violeta. Para los huecos que he dejado en blanco. O sea que nuestro traje es de color violeta con rayas grises. Creo que lo queda bastante bien, chicos. Y el violeta es un color oscuro. Puede ser un color muy bonito para Halloween. La verdad que yo lo relaciono un montón con brujas y hadas. El color violeta. Una vez que terminemos con Papá Pig, vamos a pintarle el vestido a Peppa Pig. ¡Como me gusta la canción de la familia, Adams, chicos! Ahora le ponemos color a George. La camiseta de George será de color gris, con unas líneas horizontales. Y su pantalón será de color negro. Ya veis que son colores muy oscuros y muy apagados. Pero es lo que tiene Halloween, tiene un montón de oscuridad, chicos. Por eso es muy especial la noche de Halloween. Porque es de noche. Y el vestido de Mamá Pig lo voy a combinar con un poquito de gris, chicos. Si no, es demasiado negro. Y sí, vale, le queda bien el color negro. Pero creo que es demasiado oscuro. Así que combinamos diferentes colores. No está nada mal, chicos. Le voy a poner un pequeño toque a la Mamá Pig. Y le pondré los labios de color rojo. ¡Coy llamativos! Y ahora ya nos queda el último paso, chicos. Tenemos que añadir el color rosa a la familia Pig. Primero utilizo un color rosa un poco más oscurito. Para los orificios de la nariz y los coloretes. Todos tienen el mismo color. Y ahora con un rosa más clarito ya podemos pintar la piel. Acordaros de pintarle las orejas y las manitos. ¡Cuidadito con los ojos, chicos! A la familia Pig, por mucho que se disfraze de otras cosas, no le puede faltar el color rosa, chicos. Porque son cerditos, por eso son de color rosa. Y a mí ahora el color rosa me recuerda un montón a Peppa Pig. Sobre todo el rosa clarito. Ya hemos pintado a George. Y ahora pintamos a Mamá Pig. A Mamá Pig le voy a poner otro rosa un poquito más clarito. Porque lleva maquillaje. Está disfrazada de Morticia. Y Morticia es muy pálida. Pues ya hemos terminado y aquí tenemos a la familia Pig. En Familia Adams. ¡Qué ganas de ver la peli, chicos! Espero que os haya gustado mi dibujo. Os lo dedico con todo el cariño del mundo. ¡Un beso muy grande! Bueno, a subidos, pues este ha sido el dibujo de hoy. Hemos hecho la temática de Halloween. Espero que lo estéis pasando un grande y que disfrutéis un montón de la noche de Halloween. ¡Hasta pronto, amiguitos y amiguitas! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Gracias!